Hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente estoy por aquí compartiendo el modelismo de otra forma con ustedes haciendo muestras de los kits que voy adquiriendo que van saliendo en el mercado para que tengan puntos de referencia como los he tenido yo en algún momento buscando aquellos kits que nos den mayor valor por nuestro dinero antes de nada agradecerles por todos sus comentarios, suscripciones y likes pues esto me ayuda para seguir alimentando el canal, veo que les gusta el contenido también reiterar que no soy ningún experto ni en historia ni en este tipo de cosas sino simplemente alguien que es fanático de este hobby y quiere brindar una mano a aquellos que también de pronto estén empezando o estén buscando kits bueno ¿qué les traigo hoy? sigo con esta línea de... perdonando como enfermo así que me disculparán por los errores que salgan ahí como les decía sigo como por esa línea de vehículos militares israelíes hoy les traigo un vehículo que es un vehículo de transporte no es como tan tanque sino es un vehículo para transportar soldados pero originalmente este M113 es americano pero después de que Estados Unidos decidió apoyar a Israel y que Israel se convirtió en una nación muchos de su elemento militar y al principio fue compuesto por vehículos de tipo americano entonces aquí les traigo este el M113 es de la serie Dragon de Middle East World Series está asociado a la guerra del Yom Kippur fue una guerra que presentó Israel con sus vecinos que duró algo así como 7 días pues al principio si no saben por ahí tengo un poquito de información y es que cuando se estableció Israel como país pues fue bastante complicado hubo mucha tensión en la zona y hubo bastantes guerras pero guerras muy cortas fueron muy concretas donde el ejército de Israel fue muy abayazador este es un vehículo que más que nada tuvo un gran papel en la guerra del Vietnam lo utilizaban mucho el ejército americano durante este escenario entonces es un vehículo en escala 135 siendo el ejército israelí pues no van a ver que tenga muchas marquillas ni nada el kit es el número 3608 que tiene elementos adicionales como el standing house para hacerlo más real esto es como extraen el humo del motor y el exhausto por acá la parte trasera puede ser abierta o no y le pusieron un tipo de maletas de equipamiento militar una nueva ametralladora calibre 50 una nueva montura y todo un nuevo desarrollo en la ametralladora un nuevo montaje de la antena de comunicación las luces dicen que son correctamente reproducidas la parte superior del chasis dice que viene muy detallada las calcomanías son de cartograf, ruedas, tienen un nuevo sistema de tracks que le llaman neotracks que parece que vienen como por segmentos para hacer más fácil su ensamblaje y tiene algo del interior, no sé que tan detallado uno pueda hacer pero tiene algo de interior cuando estos vehículos así tanques y demás traen como partes internas me da la sensación de que le dan a uno como la opción de no sellar el vehículo en todo su componente ¿qué más les cuento de este kit? este kit es un molde nuevo de la casa Dragon es en escala 1.35 como les venía mencionando este kit salió este año o sea que viene siendo casi como una primisa y lo que más me sorprendió cuando lo recibí fue esto poco material en una caja muy grande aquí tenemos el cuerpo del vehículo tenemos tres, cuatro sprues aquí con dos plásticos tenemos dos sprues grandísimos la hoja de calcomanías con un aditamento adicional y manual entonces cuando yo abrí esto al principio dije wow tremenda caja para este molde tan pequeño me pareció sorprendente sin embargo pues Dragon ya ha ganado un renombre en el mercado en donde ha demostrado que sus kits son de calidad que son bastante buenos entonces no creo que nos vaya a decepcionar antes de este kit el más representativo era el de Tamilla y hace unos dos años hubo una marca muy vieja que ha venido lanzando kits muy detallados pero lo sacó contextualizado en la guerra de Vietnam creo que es ABF si no estoy mal dicen que es el kit más brutal de este momento calcomaní hoja de instrucciones hoja tamaño oficio en colores blanco y negro la primera hoja tenemos el detalle de los sprues y ya sabemos que todo lo que va marcado en azul son aquellos que no vamos a utilizar en este kit listo se me hace de hecho curioso porque no sé si es que lo utilizan en otras variantes o algo pero que yo sepa hasta ahora han lanzado este empezamos con el esquema de colores entonces para que se haga una idea pero pues igual es lo que se viene manejando en el color israelí que es como una combinación entre el arena y el verde con una tonalidad verde muy bajita el primer paso es el ensamblaje de las ruedas como lo pueden ver ahí el segundo es la estructura de hecho hay que quitar una parte de ella la unión de las ruedas con la estructura lateral en la parte frontal del vehículo se empieza a hacer la escotilla frontal del vehículo con todos sus aditamentos luces agarraderas otra la parte trasera hacemos lo mismo supongo que la parte trasera se puede dejar abierta o cerrada no lo brinda aquí pero pues si el vehículo trae interior deberíamos mirar la forma de hacerlo pasamos a las 5 que es como todo el ensamblaje de las partes internas arrancando desde la silla vamos a las 6 donde tenemos más ensamblaje del interior con el cuerpo del vehículo la parte frontal y el tema de las neotracks ahorita miramos como es eso de las neotracks aquí muestran el ensamblaje de todo lo que es el sistema de comunicación y radio laterales del vehículo para acá hacer sus cargas se une con la parte trasera y se unen los laterales habrá que tener mucho cuidado el ensamblaje de esos laterales porque puede que nos dejen luces o algo entonces hacer muchas pruebas antes de el ensamblaje de la ametralladora que es uno de los puntos que decían que era nuevo en este kit la escotilla del comandante la ametralladora del número punto 50 la unión de esto con la parte superior y ya finalmente pues la parte superior con el cuerpo del vehículo y por último tenemos el esquema de pintura que espera como les dije ha estado algo enfermo cuatro opciones no varían mucho si se dan cuenta aquí está el indicador de Israel 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 por otro ya entonces no varía mucho no van a tener muchas opciones pero pues es normal en este tipo de vehículos del ejército Israel vamos con esta pequeña bolsita que es la de las calcomanías y el photoesh correcto entonces el photoesh miren acá está no tengo mucho que decir de él las calcomanías son de Cartograph esas calcomanías son bastante buenas a mí me han salido muy buenas las que he trabajado los moldes hay unos números muy muy pequeñitos otros ya son más grandes no sé no creería yo que sea muy fácil pasar esto a un vehículo tipo americano en el escenario de Vietnam porque creo que es como una evolución adelante aquí tenemos el el chasis el cuerpo del vehículo aquí los dejo para que se den una idea de que tan grande es vamos a cortar la bolsa para verlo se ve bastante sólido todos los spruz a diferencia del de las maletas son en color gris muy sólido trae muchos trae detalles no muchos detalles todo muy limpio no se ven pines de marcación muy sólido muy estos puntos que se ven aquí pues quedarán cubiertos una vez ensamblemos el interior del vehículo además tenemos por acá tenemos una bolsa que contiene todo lo que es las llantas y las tracks las neo tracks yo sé que hay gente que es fanática de los tracks de dragon en el sistema de links individuales dicen que es lo mejor yo ya tuve la oportunidad de trabajar uno y sus pues son tediosos pero si dan todo el arreglismo que se requiere habrá que esperar probar estos las ruedas las ruedas del vehículo ganchos más componentes la ametralladora la antena las cajas de munición miren muy 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 bonita las ametralladoras esa .50 se ve genial y trae un detalle muy interesante en el cañoncito abierto y las canastillas para cargas en los laterales vienen dos sprus iguales porque tienen y aquí están los sprus de las neo tracks que son estos con estos de goma entonces lo que tengo entendido es que ahora se ensamblan como si fueran individual links pero tenemos segmentos largos para que van en la parte superior e inferior y se le agregan estos de plástico en aquí en esto para hacerlos como si fueran más realistas pues interesante un nuevo método una nueva técnica habrá que probarlos los links se ven bastante limpios no tienen puntos de marcación entonces eso eso facilita también su trabajo no puedo dar mayores apreciaciones en este momento de esto porque pues no los he utilizado nunca pero sé que que Dragon está trabajando muy fuerte en eso y no solo este sino otros kits están viniendo nuevos con ese sistema listo vamos con los dos spruz más grandes listo entonces aquí tenemos un son plásticos en color arena pero estos son más plásticos son como de caucho para que me entiendan de pronto y son todo el sistema de maletas que vienen en el vehículo porque se hace un vehículo de transporte pues lo que hace es llevar a los militares con toda su herramienta a los sitios de combate el piso del interior muy muy detallado muy bonito se ve todo esto son componentes del interior las sillas aquí ya están las escotillas la trasera la delantera miren todo lo que son los ganchos todo lo que va pegado a las escotillas esta es la parte superior viene bien detallada pero no no me sorprende o sea no me genera ningún elemento de sorpresa y aquí tenemos el otro esprug grande en donde tenemos la escotilla del comandante que viene sellada entonces tocará pintarla para que se vean las luces más escotillas el interior el cuadro de instrumentos del interior el radio ganchos lazos manijas la puerta trasera y la delantera los laterales y esta manguerita que la otra les decía yo que utilizaban para hacer que el vehículo en caso de pasar por sitios de mucha agua pues no tuviera problemas de ir a ahogarse el motor una antena y ya que puedo decir miren la escotilla del interior la parte reversa no veo pines de marcación en las partes que serían visibles entonces eso me parece muy interesante me parece que el kit aunque en su principio pensé que tendría muchas más piezas pues parece que está completamente diseñado para hacer un ensamblaje bastante sólido la única recomendación como siempre estos kits traen piezas muy diminutas y pues hay que hacer un trabajo muy cuidadoso en retirarlos del spruce no veo piezas que limpiar que masillar habrá que tener mucho cuidado en las uniones de los laterales y pues nada amigos un recomendado más si están buscando uno para este escenario creo que es el más indicado porque trae elementos que son propios del armamento israelí si están buscando una versión para la guerra de vietnam este podría ser interesante pero tendrían que hacer muchos análisis y estudios para revisar como devolverlo a ese escenario en esa cuestión yo les recomendaría el de abe me parece más interesante y pues dicen que es brutal yo no he tenido la posibilidad de tenerlo pero este para mi está muy bien bastante bien como digo dragon no no decepciona y nada amigos eso era lo que les quería traer hoy así que espero sus comentarios sus likes y estamos en contacto por ahí ya se está muchas personas están diciendo felices plásticos yo también se los digo entonces que sigan con mucho ánimo y entrega para estos kits y el tiempo que los llevan gracias amigos y